Ahora el oso ya está preso, vivía sembrando el terror Con poder, dinero y vicio, y lujos de lo mejor Sácate para relajarse, y el pase para el topo Fue pedido de frontera, debido a su gran valor Ya en el brinco fue comando, y saltillo patrulló Al lado de los mejores, y en el cerezo cayó Piedra negra fue su cuna, y a la guerra se alistó Entró bien recomendado, y su magia se enseñó A los soldados novatos, y pa' más pronto ganó En la cárcel no se agüita, es fuerte de corazón Trae su gente como afuera, el líder nato enseñó El vallo siempre le canta, un nuevo día empezó A San Judita le reza, pero nunca se arrepiente De huerco todo un cabrón, de señor inteligente En su patrulla vendada, se pegó con mucha gente El oso se fue pa'l monte, y a la montaña subió Y en sus ojos se reflejan, sus dotes de cazador Por proteger sus ositos, de todo ya se olvidó Oh 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!